Y bueno, vamos con la primera noticia, que es el Parlamento aprueba la revisión de la directiva que permitirá tener un cargador único para todos los dispositivos electrónicos y el eurodiputado Popular Gabriel Mato lo celebra. El eurodiputado Popular Gabriel Mato expresó su apoyo a la nueva normativa con la que se establecerá un cargador único para teléfonos móviles, tables, auriculares, cámaras de fotos y otros dispositivos electrónicos portátiles. Esta ley permitirá reducir residuos y albaratar coste, además de beneficiar a todos los ciudadanos que podrán comprar sus teléfonos con o sin cargador. Se prevé que la mayoría de los dispositivos electrónicos estén adaptados a la nueva situación en los próximos nueve meses. Transcurren tres años desde el inicio del túnel a Gaete el Risco. El día 2 de octubre se cumplieron tres años desde que se comenzó el túnel a Gaete el Risco, pero la plataforma Foro Roque Aldeano teme que no esté operativo hasta el próximo año. Además, el colectivo denuncia también el retraso del viaducto del Risco. En principio se dijo que estaría en un periodo de dos años, pero luego se prolongó con el compromiso de que estarían operativos antes de terminar el actual ejercicio 2022. La realidad apunta a que el estado actual de la obra para la conexión a las S200 no estará para entonces. Gran Canaria me gusta, un programa impulsado por la Consejería de Industria, Artesanía y Comercio que dirige la consejera Minerva Alonso. Gran Canaria me gusta es un programa que busca fortalecer las relaciones comerciales entre chefs y productores de la isla para ampliar su cartera de proveedores locales. Una veintena de cocineros de la isla han recorrido las explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras, conociendo así los productos locales disponibles para poder ampliar sus propuestas económicas. La Asociación Canaria del Cáncer de Mama y Ginecológico prepara eventos contra el cáncer de mama. El Gran Pink Run 2022 llega a Gran Canaria con su séptima edición contra el cáncer de mama. Se trata de una carrera benéfica que comenzará en La Puntilla, en la Plaza Diputado Eduardo Suárez, hasta el Centro Comercial Las Arenas que tendrá lugar el día 30 de octubre. Pueden inscribirse a través de la página web tureservaonline.es. El día 5 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, tenemos una cita con Adelante para celebrar la duodécima edición de esta gala benéfica contra el cáncer de mama en el Auditorio Alfredo Krau. Allí podemos disfrutar con las actuaciones de Gerson Albán, Grupo Astlan, Johnny Amobi, Michael Alonso, Irene Martínez, Chavo Melián, Silverio Belmonte, Dacil Suárez, entre otros. El evento será presentado por Manolo Santana y podrás adquirir tus entradas en la página web auditorioalfredocraus.es o en las taquillas del Auditorio Alfredo Krau o del Teatro Pérez Caldó. Estos eventos cuentan con importantes patrocinadores y colaboradores. Mobelec 2022 tendrá una duración de 3 días, 7, 8 y 9 de octubre. El Infecar ya tiene todo preparado para acoger al Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Mobelec regresa los días 7, 8 y 9 de octubre al Recinto Capitalino en una sexta edición que amplía su duración hasta los 3 días como respuesta al creciente interés de los visitantes por la movilidad sostenible. Tiene como objetivo dar a conocer las ventajas medioambientales y de ahorro que supone el uso del vehículo eléctrico. También recuerde que el día 15 de octubre estará Macaco en el Auditorio de José Vélez a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan. Nosotras nos vamos, pero antes le comentamos que está previsto que nos visite José Vélez. Nuestro canario universal vuelve. Educar en positivo también vuelve, perdón, con Yurena Ramos. Y también tendremos la trastienda y abrimos el rincón de deporte con boxeo y algunas sorpresas más. ¿No pueden perdérselo? Agradecer también a nuestros colaboradores Nick Canarias, Bodega Hinojo, Daydream Software, Ageo Publicidad y Telda Actualidad. Y ahora sí, ya saben, el próximo jueves a las 7 de la tarde... ¡Nos vemos las caras!